Peligra la OTAN. Nuevas situaciones acrecientan las tensiones entre la Alianza Atlántica y Turquía, que cada vez se acerca más a Rusia para procurarse defensa. A los sistemas antiaéreos S-400, Ankara podría sumar la adquisición de aviones Sukhoi, Su-35 y Su-57 de fabricación rusa. Es que Estados Unidos se niega a venderle 100 aviones de combate F-35 y aún no se decide a transar los 40 aviones F-16 solicitados. Por ello, y ante amenazas en el Mediterráneo e información de que la OTAN favorece a Grecia con la venta de equipamiento militar, Turquía está cada vez más decidida a no quedarse desarmada. Las reuniones sostenidas entre Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Putin en septiembre prometen no ser las únicas entre ambos líderes para tratar temas de seguridad. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Putin en septiembre. Voz de la Patria Grande Nuevo golpe a la OTAN La Alianza Militar Atlántica está a punto de sufrir otro mazazo demoledor. Turquía estaría a punto de comprar aviones Sukhoi a Rusia en vista del boicot que Washington mantiene en su contra para la adquisición de una flota de 100 casas F-35. Pronto podría generarse una nueva reunión entre Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Putin. Este lunes, el gobierno de Erdogan ha anunciado que baraja comprar los aviones militares Sukhoi Su-35 y Su-57 de fabricación rusa. Ello responde, además, a que Estados Unidos tampoco ha dado respuestas en torno a la venta de 40 casas F-16 solicitados a cambio de los F-35. La nación euroasiática asegura que no se quedará desarmada. Señala que su esquema de seguridad no se verá en peligro por la negativa de las autoridades de la potencia del norte. Ankara requiere cubrir sus necesidades de equipamiento militar y lo hará con su socio ruso. Cabe recordar que, en abril pasado, el gobierno de Erdogan quedó excluido del programa de producción de aviones de combate estadounidenses F-35. Un funcionario del Departamento de Defensa informó que ello era consecuencia de la compra del sistema ruso S-400 de misiles antiaéreos. La negociación la concretaron las autoridades turcas en el 2017. Este acuerdo convirtió a Turquía, en el primer país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en sellar un contrato con Rusia para comprar sistemas de defensa antiaérea rusas. La decisión de Ankara enfureció al Pentágono y a la OTAN. Por ello, la Casa Blanca presentó una serie de proyectos de ley diseñados para presionar al gobierno turco a cancelar la compra. También incluía sanciones como la eliminación de Turquía del programa de producción de los cazas F-35. No obstante, Ankara no dio marcha atrás al acuerdo con Moscú. Incluso se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin a finales de septiembre pasado. Ambos discutieron cómo expandir la cooperación en materia defensiva y de seguridad. Ahora, el jefe de la industria de defensa de Turquía, Ismail Demir, señaló que su país está listo para comprar aviones de combate a rusos. Si Estados Unidos no aprueba un acuerdo sobre los F-16, después de la situación con los aviones F-35, Turquía se decantará por los Sukhoi. Nuestro país hará todo lo posible para garantizar su seguridad. ¿A qué se debe el continuo acercamiento entre Turquía y Rusia? Durante la administración de Barack Obama, el gobierno de Erdogan solicitó a Estados Unidos la compra de sistemas de defensa estadounidenses Patriot, lo cual le fue negado. No fue hasta el 2019 que Donald Trump, al término de una cumbre del G-20 en Osaka, Japón, responsabilizó a su antecesor en la Casa Blanca de la crisis ocasionada con Turquía. Entre el 2017 y 2018, Washington se resistía a admitir que se le había negado al país euroasiático la venta del sistema de defensa aérea Patriot. Trump expresó, El gobierno de Obama dijo que no a Turquía cuando querían comprar Patriots. Eso los echó en brazos de Rusia, donde compraron los S-400. No obstante, desde enero del 2017, sus funcionarios basaron sus relaciones con Erdogan en la aplicación de sanciones. En diciembre del 2020, el presidente turco denunció el esquema punitivo de Washington como un ataque a la soberanía de su país. En tal sentido, Erdogan señaló, Por primera vez se nos imponen sanciones. Somos un miembro de la OTAN. ¿Qué tipo de alianza es esta? Además, Erdogan recordó, en diciembre del 2020, las razones que les llevaron a tocar la puerta a Rusia. Estados Unidos no nos quiso vender su sistema, lamentó. Asimismo, que ahora Washington le intenta imponer sanciones cuando se buscó suplir la necesidad en otro lugar. Todo pudo haber quedado allí. Pero, ¿qué ocurrió luego? Turquía negoció lotes de componentes de los sistemas antimisiles S-400. Y aún más. En septiembre del 2021, acordó con Vladimir Putin involucrarse en la fabricación del nuevo sistema antiaéreo S-500. Se trata de una movida que podría agregar más tensión a la relación con Washington, que ha adelantado que podría haber más sanciones. De cualquier forma, Erdogan recalcó que no habría tenido que comprar los S-400 si Washington hubiera vendido misiles de defensa Patriot a Turquía. Luego subrayó, Compramos nuestras propias armas. Podemos fortalecer nuestra defensa como nos plazca. Vale resaltar que, con respecto a los aviones Sukhoi y tras la negativa de Washington de vender aviones F-35 a Ankara, desde mayo del 2019, Rusia se puso a la orden del mandatario turco. El director general de la cooperación rusa, Rostek Sergei Chemezov, aseguró que su compañía negociaría los S-35 con Turquía si ésta desea sellar un nuevo acuerdo con Moscú. ¿Qué hay de Biden? ¿Alguna diferencia con sus antecesores? Para nada. Muy por el contrario, ha sido la actual administración la que ha terminado de acercar aún más a Erdogan y Putin. Cabe recordar que la exclusión de Turquía del programa de casas F-35 se oficializó en abril, a tan solo tres meses de haber iniciado su mandato, el actual inquilino de la Casa Blanca. Para ello, recurrió a la estrategia de rescindir un contrato firmado en el 2006, en el que participaban diversos países, entre ellos Turquía, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Australia, Dinamarca, Canadá y Noruega. Todos se habían unido para la construcción de aviones de combate F-35 Joint Strike Fighter. En esta ocasión, firmaron un nuevo acuerdo para el cual convocaron a Ankara, según indicó la agencia de noticias turca Anadolu. ¿Algún parecido a lo ocurrido a Francia con AUKUS? Un funcionario del Pentágono se limitó a decir que se notificó al gobierno turco que se abolió oficialmente el programa. La fuente también aportó que se le dijo a Ankara que se firmó un nuevo memorándum de entendimiento que no le incluye. Asimismo, indicó que a los ocho socios restantes se sumaron nuevos copartícipes. No obstante, no aportó detalles de cuáles nuevos integrantes ni sobre cómo se llevó a cabo la notificación a la parte afectada. Sin embargo, el portal neoyorquino The Jewish Press, la prensa judía en español, se dio luces al respecto y añadió leña al fuego. Señaló que el nuevo contrato incluye a Grecia. Afirma también que Estados Unidos develó su intención de vender a Atenas, enemigo geopolítico de Ankara, seis aviones de combate F-35, pedidos con anterioridad por Turquía. ¿No socava ello los intereses turcos en el Mediterráneo ahora que se encuentra en franco conflicto con Grecia en la zona? Otra jugada de Washington, según señala Hispán TV, tiene que ver con las sanciones aplicadas a la Agencia de Adquisiciones Militares de Turquía. La excusa, a juicio de la Casa Blanca, la instancia podría recopilar datos confidenciales sobre el avión F-35. Conforme a varios analistas, Washington ve amenazados sus intereses tras la adquisición de los avanzados sistemas rusos S-400 por Ankara. Por ello, ha realizado diversas maniobras para asegurarse que la administración de Erdogan no puede obtener información clasificada ni beneficiarse de material militar. Sin duda, se trata de acciones que acercan aún más a Turquía y Rusia. ¿Acaso lo expuesto en torno a Grecia no podría motivar a que Ankara recurra a Moscú por apoyo? ¿No se trata de un claro respaldo de la OTAN a las aspiraciones de Atenas? ¿Seguirán acercándose cada vez más los socios euroasiáticos? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.